La gente que no hace nada por conservar los árboles vivirá pronto en un mundo que tampoco podrá sustentar a las personas. Hola, te doy la bienvenida de nuevo y gracias por compartir esta pasión conmigo. En el vídeo de hoy quiero mostrarte los trabajos de limpieza en el indero norte de la finca y la sorpresa que me he encontrado avanzando hacia el árbol de manzano que había tras la vegetación. Esta es la zona donde se encuentra el manzano apenas 5 meses atrás. Se pueden ver algunas de las manzanas de hecho entre la higuera y el nogal, pues esta es la misma toma de vídeo desde el mismo ángulo pero tras la llegada del invierno y al abrir paso entre la maleza. Ahora me pondré a limpiar lo que queda de ramerío, pero te quiero mostrar la sorpresa. Se trata de un manzano variedad reineta que se encuentra formado en espaldera. Para ver esta formación en detalle y proceder a su estudio y cuidado, voy a retirar rápido el resto de ramas de higuera que todavía están por la zona. Ojalá esto pudiera ser tan rápido como te lo muestro en este vídeo, ya que en realidad estas tareas son las que más tiempo emplean y las que me han costado más de un golpe y susto, y con las que he generado una cantidad inmensa de restos de poda para quemar la temporada que viene. Con los alrededores limpios, ahora sí que podemos ver este manzano de forma clara. Está formado sobre alambres, donde el objetivo es que las ramas abran en un solo plano y para los laterales. Es una forma muy usada por los agricultores que tienen que recoger la fruta con máquinas porque facilita la creación de un pasillo. En mi caso, solamente el lado de la derecha veía la luz, por lo que se puede ver que las ramas están mucho más formadas y son tres laterales y una vertical. Por el lado izquierdo, en contrario, apenas se han desarrollado las dos ramas laterales, ya que el árbol ha empleado su energía en crecer hacia donde había luz. No se dice en vano que la naturaleza es sabia, y este es un ejemplo claro donde el mismo árbol decide qué ramas fortalecer y de cuáles prescindir, ya que con el tiempo haría que estas últimas se secaran y posteriormente se quebraran, producto de un fuerte viento o tempestad. Ahora veremos si con nuestra ayuda decide cambiar el rumbo y darles una nueva oportunidad. Espero que sí. A la hora de podar este tipo de formaciones, tenemos que respetar la estructura y priorizar los brazos hacia el lateral. Mantendremos solo un eje vertical, que es el eje central, y eliminaremos el resto de ramas y chupones que apunten a un desarrollo vigoroso que compita con el tronco principal. En cuanto al tronco secundario que señalo en este momento, es un chupón, que como no se podó a tiempo, se ha convertido en un elemento de cierto calibre, pero que en cuanto a la formación en espaldera no aporta nada al árbol, de hecho crece de forma vigorosa y muy vertical. Este corte se debió ejecutar cuando la rama tenía un centímetro de diámetro, con lo que el manzano hubiera cicatrizado de forma inmediata. Como no se hizo, lo hacemos ahora, ya que si no, interferirá eternamente con otras estructuras, ramas y frutos que sí se hallan en el lugar adecuado. Este tipo de intervenciones tienen de positivo, que nos recuerdan la necesidad de un mantenimiento periódico donde los cortes sean de la menor envergadura posible. Aquellas ramas finas con yemas de flor que hayan crecido en exceso, es mejor recortarlas a un tercio o la mitad de su longitud, ya que si dejamos que todas las yemas fructifiquen, el peso de las manzanas hará que la misma se doble y acabe quebrando. Es por eso que tenemos que mantener ciertas proporciones en los árboles e irles dando volumen a medida que crecen. Lo mismo con aquellas ramas que van hacia dentro del árbol, lo mejor es eliminarlas a tiempo y priorizar aquellas que se encuentran en los espacios adecuados. Lo mismo haremos con esta que se cruza en diagonal hacia la parte alta del árbol. Es importante visualizar el manzano dentro de unos años, y yo lo veo con una tercera rama que se abre para ambos lados desde la parte más alta de la espaldera. Es por ello que lo mejor es eliminarla cuanto antes para que no tengamos que hacerlo cuando la rama sea mayor. Y por último, ya solo me queda la rama vertical, la cual ha crecido de forma débil y arqueada por el efecto del resto de árboles que invadían su espacio. No es propio de las ramas más altas de los frutales, ya que son las más vigorosas. Mi idea es recortarlo hasta el punto donde seguramente en la primavera que viene sí, crezca con fuerza hacia arriba y aprovechar para hacerlo llegar al tercer piso. Desde este punto, bifurcarlo a los laterales de nuevo para crear el último escalón ordenado. Por ahora, dejaremos la estructura base para ello y estoy bastante convencido de poder conseguirlo. Muchas gracias por acompañarme un día más en este impresionante mundo vegetal y espero verte en el siguiente vídeo.